México, el país hispano más poblado del mundo, está a punto de celebrar sus elecciones federales este 6 de junio. Algo que tal vez suene nuevo en los países centralistas que son mayoría en nuestra región. ¿Cómo funciona el federalismo en México y qué le depara al país para estas elecciones? Para repasarlo, quédate hasta el final del video. Antes de ir de lleno al tema, sería bueno que repasemos muy grosso modo la historia política de México. Como sabrás, este se independiza de España en 1821 a manera de un extenso imperio que llegó a abarcar casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Y para manejar semejante extensión territorial, desde el nacimiento de México como república existió el gran dilema. ¿Federalismo o centralismo? Recordemos que si bien el actual México es sucesor del Virrenato de Nueva España, esta enorme entidad ya contaba con una gran cantidad de entidades subnacionales de las cuales muchas contaban con gran autonomía. Es por esto que durante todo el siglo XIX se dieron constantes conflictos internos entre las facciones centralista y federalista. De hecho, México llegó a cambiar de sistema prácticamente cada década durante este siglo, siendo la última constitución de corte federal promulgada en 1917 y que sigue vigente hasta la actualidad. Y para llegar a esto, se han luchado una gran cantidad de guerras civiles, por lo que se podría decir que el sistema federal en México se consolidó luego de mucho derramamiento de sangre. Ahora, ¿cómo es que funciona el federalismo en México? ¿Realmente ha valido la pena tantas disputas? Es evidente que desde 1917 hasta la actualidad, el sistema y la Organización Territorial de México han sufrido constantes cambios. En la actualidad, los Estados Unidos mexicanos cuentan con 31 estados que a su vez cuentan con 2.469 municipios. Cada uno de estos estados se consideran libres y soberanos tal como lo señala la Constitución en el artículo 40. Es decir, que cada uno de los 31 estados y la capital tienen cierta autonomía para redactar sus propias leyes, así como su propia constitución, siempre que estén alineadas con la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Por tal motivo, es que vemos que en México las políticas sociales como el matrimonio LGBT es relativo según el estado del que hablemos. En el tema político, se dice que los gobiernos estatales han tenido ciertos problemas debido a que no cuentan con facultades exclusivas suficientes. Esto conlleva a que se vean obligados a coordinar constantemente con el gobierno antes de ejecutar cualquier política. Por lo tanto, de no existir una buena cooperación entre el presidente y los gobiernos estatales, podrían pasar cosas como esta. Espero que, como gobernadores, nuestra relación sea directa con el presidente de la República y sin intermediarios. Lo que esperamos es que haya respeto a la autonomía de los estados. Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco. En el tema económico, la tributación tampoco es que sea 100% autónoma, pues existen impuestos estatales y federales. De hecho, se cuenta con un presupuesto federal y uno estatal. En algunos casos, el gobierno federal dirige presupuestos a los gobiernos estatales. Por todo lo anterior, es que algunos consideran que existen ciertos matíes centralistas dentro del federalismo de México. Sin embargo, cuando damos un vistazo a las elecciones, las cosas se ponen diferentes. Y hablando de los comicios, ¿qué ocurrirá este 6 de junio en las elecciones federales de México del 2021? Este domingo, los mexicanos elegirán en las urnas las que se dicen que serán las elecciones más grandes de la historia de México, pues serían los primeros comicios en donde se renovarían cargos locales en los 31 estados y en la capital. 500 diputados federales, 15 gobiernos estatales, 30 congresos locales, 1910 ayuntamientos y 16 alcaldías. ¡Guau! Sí que los mexicanos tienen mucho para decidir este domingo, ¿no? Pero para no extendernos demasiado en este video, nos enfocaremos en la elección más importante, en la de la Cámara de Diputados, y tocaremos grosso modo las elecciones locales. Los diputados representarían la Cámara Baja del Poder Legislativo Federal de México, también llamado como el Congreso de la Unión, y compuesto asimismo por la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se elige cada tres años y está conformada por 300 diputados electos de manera directa, una por cada uno de los distritos electorales federales de México, es decir, las unidades en las que se divide el territorio con propósitos electorales. Los otros 200 diputados son elegidos proporcionalmente con el sistema de las listas regionales que se votan en las cinco circunscripciones plurinominales, es decir, México también separa su territorio en cinco áreas geográficas para ese asunto. Algunas de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados son las de coordinar la Auditoría Superior, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, ratificar el nombramiento de Secretario de Hacienda, designar a los titulares de varios órganos autónomos, entre otros. En cuanto a los gobiernos locales, es aquí en donde entra a tallar fuertemente el carácter federal de México, pues cada estado está escogiendo independientemente a sus respectivos gobiernos, congresos locales, ayuntamientos y alcaldías. Dentro de cada estado, depende del ya mencionado distrito electoral para saber por qué cargos estarías votando en esta elección, es decir, una verdadera mezcolanza que hace de las elecciones en México bastante complejas. Ahora, ¿qué opciones tienen los mexicanos para estas elecciones? Eso lo pasamos a ver rápidamente en la siguiente sección. Los mexicanos cuentan actualmente con una gama de opciones de partidos políticos entre los cuales se han formado ciertas coaliciones. Entre ellas, encontramos a la denominada Va por México, formada a fines del 2020 y que incluye al PRI, uno de los partidos más tradicionales de México, al Partido Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática. Esta coalición se caracteriza por ubicarse entre la centro-derecha y derecha del espectro político y entre sus principales características se encuentran el conservadurismo social, el liberalismo y el corporativismo. Por su parte, la coalición Juntos Hacemos Historia está conformada por el Partido Morena, del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, por el Partido del Trabajo y por el Partido Verde Ecologista de México. Juntos Hacemos Historia se suele ubicar entre la centro-izquierda y la izquierda del espectro político y optan más por políticas reformistas, antiliberales y ecologistas, a la par que se muestran más conservadores en lo social. El Movimiento Ciudadano es un partido socialdemócrata que anunció que iría solo en esas elecciones, a pesar de anteriormente haber formado coaliciones con partidos como el PAN y el PRD. Finalmente, tenemos a tres partidos nuevos que por ley están imposibilitados de formar coaliciones electorales. Estos serían el Partido Encuentro Solidario de Derecha Cristiana, las redes sociales progresistas, de la herencia progresista y reformista, como su nombre lo indica, y Fuerza por México, adepto a los postulados del actual presidente López Obrador. Según las últimas encuestas, el Partido Oficialista Morena obtendría la mayor cantidad de asientos electorales dentro de la Cámara de Diputados. Otros partidos, como el PRI y el PAN, obtendrían aproximadamente el 17% de los votos totales, mientras que el resto de partidos, a duras penas, alcanzaría el 5% de los votos válidos. Es decir, que las coaliciones Va por México y Juntos Hacemos Historia obtendrían una cantidad similar de escaños en el legislativo, lo cual crearía un balance de ideologías en la Cámara de Diputados. Ahora, cuéntame tú, ¿cuál crees que sería la mejor opción para México en estas elecciones? ¿Consideras que el federalismo le ha hecho bien al país? Y sobre todo, ¿lo aplicarías tú en caso de que vivas en un país centralista? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal, que estaremos subiendo videos todas las semanas. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!